¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Nuevamente Sebas Fernández para cerrar esta segunda temporada en cuarta división y con un punto de 6 en juego, logramos el título ya con el ascenso consolidado. Cambiamos de equipo, me volqué para el lado de España y un nuevo Real Madrid, de los que abundan online, me toca volver a enfrentar para ver si podemos conseguir el ascenso a la tercera división de la mano de un título y un nuevo trofeo para nuestra vitrina, pero miren cómo comienzo el partido. Minuto 12, tratando de rechazar con Casillas en un partido muy trabado ante un muy buen rival que jugaba todo pelota al piso, intento rechazar del arco, pega en el pecho de Benzema y gol. Segunda jugada, miren, a los 39, miren el rival cómo movía de acá para allá, pared, Ronaldo con Modric, Modric para Ronaldo, peatonal entre mis centrales que te invitaban a pasar caminando, segundo gol del rival al minuto 40. El punto parecía cada vez más complicado de conseguir porque el rival se ponía 2 a 0 ante un partido muy trabado y yo muy lejos del arco de él. Minuto 41, saco, Busquets para Negredo, Negredo para Iniesta, Iniesta de acá para allá, buscando para Xavi, Xavi para Negredo, Negredo cruzada, Casillas. Minuto 43, Casillas me tapa la primer más clara del partido y nada. La segunda, Iniesta, Iniesta para Negredo, Negredo para Cazorla, Cazorla masita para Casillas que saca y el partido termina en el primera parte. A las duchas, estadística de fondo, muy parejo como les mencioné. Arrancó el segundo tiempo, Jordi Alba para Xavi, Xavi para Negredo, Negredo para Iniesta, Iniesta puñal entre los centrales, Negredo zurdazo a cobrar, minuto 48, festejo de Álvaro Negredo, inyección anímica para España. Y miren acá lo que pasa, Cazorla, Cazorla para Iniesta, y miren Iniesta, 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 Iniesta para Negredo, zurdazo. Ahí, minuto 70, muy cerca del ángulo izquierdo de Casillas. Y acá estaba intentando poner pausa para meter cambios, siempre en el minuto 70 meto cambio. Y ahí que se viene, recupero pelota, meto cambio, los 3 de 1. ¿Y a quién meto? ¿Y a quién saco? Ahí veremos. Xavi por Fábregas, Costa por Álvaro. Y... ¡Jayushita Navas! Como dicen los relatores, por Iniesta. Y dale que va. El rival haciendo tiempo, y con los 3 cambios ya moviéndose al costado de la cancha, tratamos de aprovechar esta que viene. Y miren esta, Busquets. Busquets que cuerpea, cuida la pelota, juega para Negredo. Negredo devuelve para Xavi con un rebote, y Xavi la recupera, cuerpea, y miren acá lo que viene. Iniesta, Iniesta para Xavi, Xavi para Iniesta, Iniesta peatonal en el mismo lugar, ahora para mí. Iniesta, festejo, poroto conseguido, hasta ahora era título. No sabía cómo joraca festejar este punto que estaba obteniendo, que me daba el título que estaba buscando, faltando 2 partidos. Festejo, festejo, adrenalina, merecido. Busquets desde que empezó el partido, estando 0-2 abajo, y estaba consiguiendo el punto que había buscado. Y miren acá, la vida vuelve a sonreír. Jesucristo Navas para Costa, Costa para Busquets, y pase bochinesco de Busquets para Costa, que cara le mete un pase a la red, segundo palo cruzado. 3-2 en el minuto 83, y hoy parecía casi imposible que se me escape este punto. El rival, en el minuto 83, debía meterme dos cachetazos para robarme el poroto, que me estaba dando la copa que estaba buscando. Y acá, rechazo, Bale para acá. Y miren acá, Bale intenta dar un pase, se lo da Sergio Ramos, aunque el pase era para Di María. Los dos estaban en upside, miren la franja de pasto, los dos estaban en upside. Y miren lo que hace el rival. El rival abandona. Pecho frío el rival que abandona. Poco me importaba, 3 o 4 joracas, ahí las estadísticas de fondo. El título ya era para mí, en vez de 3-2 me quedó un 3-0. Festejamos de la mano de este nuevo título, que con 21 porotos, miren qué buena campaña, 6-3-0. Título de cuarta a las vitrinas, título de cuarta para Sebas, título de cuarta para España. Amigos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Recuerden, recuerden, nunca abandonar partidos. Quien abandona nunca sabrá el sabor que tiene una remontada. Les agradezco por este nuevo play. Recuerden darle pulgar arriba y suscribirse. Y visitar los tutoriales que tengo tanto para FIFA y para PES. Muchas gracias, hasta la próxima, hasta la próxima, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.